Para ayudar a mi hijo que crezca sano y fuerte, le doy a Diario Pediashur, que contiene... ¿Cuántos grupos de nutrientes esenciales, mi amor? ¡Cinco, mamá! ¡Muy bien! Y para prepararlo, lo disolvemos en un vaso con agua, ¿con cuántas medidas? ¡Con cinco medidas! ¡Muy bien! Porque mi hijo debe crecer dos centímetros cada 120 días.